En la calle 116 con carrera 59 en la localidad de Suba, dos uniformados de la policía fueron víctimas de las imprudencias viales. El choque que se dio en pleno cruce hizo que los patrulleros salieran expulsados de su vehículo varios metros adelante. Ahí se ven involucrados tres vehículos en un accidente múltiple, de los cuales uno es un vehículo institucional. Los dos personas que son patrulleros de la institución resultan lesionados en este accidente. En video también quedó registrado el fuerte estruendo, además se ve como el uniformado que iba conduciendo pudo volverse a levantar en cuestión de segundos. Su acompañante mientras tanto quedó tendida en la vía. La ambulancia llegó rápidamente al lugar para brindarles a ambos la atención. Son trasladados a un centro médico asistencial. Bueno, ellos son valorados y aproximadamente a las cinco de la tarde son dados de alta sin ninguna complicación médica para los dos. Frente a este caso, los conductores también opinaron. Mucha gente es imprudente y creen que cerrándolos a uno van a lograr algo y no lo están haciendo. Uno sí los alcanza, pero lo que pasa es que ellos son muy imprudentes. Siempre pasa por medio de los carros y se estrellan. Yo he visto varios accidentes así. Las autoridades de tránsito hacen un llamado frente a estos actos de intolerancia que han dejado a 162 motociclistas heridos en lo corrido de este 2024. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.